Todo el mundo manos arriba Esto es un asalto Y nos vamos a llevar su corazón Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Que tú se fuiste con tus pasos Que había planeado un balón Robar un chiste muy chiquitosa Vamos arriba De tus besos y las carencias Y las palabras de amor Que guardes en tu linda voz Mandará que abre tu miento Si nadie puede discutirme Como soy un gato honrado Que eres conmigo Pero no perdirme Corazón, corazón batido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón batido Corazón bronco y atrevido Como cuento loco Amor no existe otro amor Más grande y más bonito Corazón, corazón batido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón batido Corazón bronco y atrevido Es un ladón que roba la noche Y tiene perdón Y tú te robaste el mío ¡Súmale! ¡Ay, míralo! Vamos arriba Desde ese tiempo sigo tus pasos Ya había planeado para probar esta noche Hermosa, tu luz arriba Tus besos y las caricias y las palabras De amor, de cuartos en tu linda boca Guardaré que adentro en el amor Que nadie puede conseguir Que no soy yo, la dolor, la dolor Quieres conmigo, pero tú te dirás Corazón, corazón perdido Corazón, corazón perdido Corazón, corazón perdido Corazón, tronco y atrevido Como con tu golpe de golpe existe Otro amor más grande y más bonito Corazón, corazón perdido Corazón, tronco y atrevido Corazón, corazón perdido Pues ladrón se roba, ladrón se tiene, pero es un tipo de rostro mío Corazón, corazón batido, corazón pronto y atrevido Corazón, corazón batido, corazón pronto y atrevido ¡Yeah!